Hola, quiero hoy explicaros un poco mejor cómo para realizar el proyecto del marcador deportivo. Pues nada, cuando bajáis el archivo que está en la web, pues tiene un .rar y os salen tres archivos .rar. En el primero es css.rar, que es donde están los archivos código fuente del programa que va en el microcontrolador, los esquemáticos, que son los esquemáticos del proyecto en Eagle, y LBR Eagle, que es la librería de Eagle. Vale, podéis comprimir este archivo y copiáis el que pone 10-turman.lbr, lo copiáis y lo pegáis en la carpeta correspondiente de la librería de Eagle. En este caso, en mi caso es Eagle barra LBR. Vale, lo que pegáis aquí y ya tenéis agregada la librería en vuestro Eagle. Pues nada, luego si descomprimimos la parte de esquemáticos, pues nos salen cuatro carpetas, colocación, control, goles, pulsador y tiempo. Perdón, cinco. Cinco carpetas. Nada, pues nos vamos a Eagle, lo copiamos donde están los proyectos de Eagle y nos aparece de esta forma. Colocación, colocación simplemente es un poco como iría el marcador, a modo orientativo aquí tenemos el marcador, ¿vale? Y bueno, esto es un poco para saber cómo colocarlo en su momento yo. Control, vale, pues aquí en Control hay dos puntos BRD. Por este lado es la parte de Control para manejar los displays y de segmentos. Si le damos aquí en Display los tres places, vale, en este caso no están los tres places, pero bueno. En esta parte de aquí abajo viene un 7 segmentos para controlado de display y aquí un VLM 2003A. Esto lo vamos a ver mejor en este archivo, en control.brd. Si lo miráis aquí está el esquemático, vale. Por aquí está el microcontrolador, el PIC, el 16F8877P. Puede ser el 18F4550 y luego la parte de arriba es la parte que ya hemos visto, por el controlador de siete segmentos y el VLM 2003A que viene ubicado aquí, ¿vale? Que es el que nos sirve para hacer la tapa de potencia de los displays. Bueno, esta sería la parte de la programación. Bueno, y luego los displays en sí que vienen aquí. Esta es, por ejemplo, los goles. Y aquí tenemos el display, le damos a otro plazo y vale. Y aquí se ven perfectamente los displays ubicados, donde iría va un transistor que tiene la base aquí. En este caso un BD239, pero yo he utilizado un BD137, son totalmente compatibles. Y nada, luego la parte, si veis aquí, donde pone FGAB, ¿vale? Lo he intentado enfocar mejor ahora. Vale, pues esto va a los correspondientes pines de salida del microcontrolador que hemos visto antes. ¿Vale? Y la base del transistor iría a las diferentes salidas del microcontrolador que se van activando y desactivando. Bueno, pues si nos vamos a los pulsadores, pulsadores simplemente, pulsadores típicos. Podéis utilizar pulsadores mecánicos o cualquier tipo de pulsador, el que vosotros veáis. Para el tiempo, pues igual que hemos visto antes. En este caso, el tiempo lleva cuatro displays. Lleva cuatro displays, que vais a ver ahora mismo, ¿veis? Los cuatro displays y los transistores. Igualmente las bases de los transistores que van enganchados a la salida del microcontrolador. Esto lo veremos ahora en el programa en C, del CCS, del microcontrolador, donde se van activando cada uno de los displays. Este, este o este. ¿Vale? Bueno, pues si vamos, nos vamos al CSS. En esta versión tengo aquí Windows 7 y yo tenía puesto en Windows XP. Así que, bueno, voy a enseñaros cómo es el código. Aunque debéis instalar el CSS compiler. ¿Vale? Y bueno, si veis un poco el código. Pues la activación de introducciones, display. ¿Vale? Importante que os fijéis, por ejemplo, en este caso, son los goles local, las decenas y las unidades. ¿Vale? Si pones pin D7, es decir, que la base del transistor que os he enseñado antes, se conecta al pin D7. Y así cada uno de los displays. Gole local, gole visitante, gole visitante, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Vale? Y nada, aquí va el programa y luego la parte para subir y bajar los goles que debe estar display con teclas. ¿Vale? Pues ahí en display con teclas es donde display con teclas. Bueno, retardo con teclas. Es decir, retardo con teclas que es donde yo voy. Veo si se ha activado, retardo con teclas. A ver. Vale, vale. Con prueba. Vale, sí, venlo. En input, vale. En D1, que es el que activa, el que sube los minutos. El que sube los minutos. El D0. D1, el que baja los minutos. En fin. Tenéis que fijaros bien en el programa y cada una de las entradas y salidas del mismo controlador. Para poder conectarlo correctamente. Y nada, espero que os guste el vídeo y que os sirva para poder hacerlo vosotros vuestro propio marcador deportivo. Y nada, espero que os animéis. Un saludo y hasta luego.